Música 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 Para mí es un conjunto de mí, yo sé que te guste. Lucerito de la mañana, que no se llevan siempre a ser brillo. Lucerito de la mañana, que no se llevan siempre a ser brillo. Cuando te alejas, quiero seguirme, quiero tenerte a mí, amor, para abrazarte con prensión. Cuando te alejas, quiero seguirme, quiero tenerte a mí, amor, para abrazarte con prensión. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puedo saber si el corazón que yo quiero siempre corresponde? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puedo saber si el corazón que yo quiero siempre corresponde? Muchísimas gracias, Ayaviri querida.